¿Cómo están amigos? Como bien les comentamos, íbamos a estar de visita en San Luis Potosí Y bueno, la verdad que La anfitrionía De un hotel impresionante Que es Caetro Urgency Pues siempre se siente, así que gracias a Abel Santos Por la anfitrionía, por recibirnos en tu hotel Y la verdad que Muy sorprendido, exageradamente Sorprendido Porque es un hotel que la verdad Caray, es como estar En lo mejor del mundo Platícanos un poquito de Hyatt Regency Aquí en San Luis Potosí Porque la verdad es que es impresionante Con mucho gusto Armando, antes que nada Eres bienvenido, es tu casa Hyatt Regency Bueno, anunció hace algunos meses Que ya teníamos Con mucho gusto una propiedad Aquí en San Luis Potosí Y bueno, es la mejor propiedad hotelera Sin lugar a dudas del destino Y nos sentimos muy complacidos De ser casa De ser sede De los mejores eventos De los mejores Congresos Convenciones Acabamos de tener Ahora en julio Una convención muy fuerte De una marca importante Del giro ferretero Y demás Pero muy importante a nivel Marcas Para que vean que la verdad Pues popular Pues lo hicieron aquí Tuvimos aquí a los amigos De Condumex Y la verdad es que estuvo Muy, muy bien No cualquier empresa No, estuvo muy bien Fue a nivel nacional Y bueno Aquí fuimos la sede Y bueno Y cada vez tenemos Más y más Eventos También Los especializados Tú sabes Del medio Los meeting planners Que afortunadamente Realizan también Diversos eventos A nivel nacional También nos eligieron Para Pues para algunos De los próximos congresos Que vamos a tener El próximo año Y demás Estamos felices Es una Es una marca nueva En San Luis Potosí La verdad es que El mercado potosino Fuera de nuestro medio No nos conocen todavía Por eso quiero decirles Que en San Luis Potosí Ya hay un hotel A la altura De una de las mejores Marcas del mundo Como es Hyatt Regency Muy enfocado En este caso Al mercado corporativo Al mercado de negocios Desde la ubicación Estamos en el distrito Comercial Y de negocios Más importantes De la ciudad Estamos muy cerca De todo lo que son Los grandes consorcios Y empresas muy conocidas A nivel nacional Y estamos muy contentos Por ello Tenemos también salones Y vamos a empezar Con una nueva etapa Para que ahora También los mejores Eventos sociales De la ciudad Se realicen ¿Cuántas habitaciones Tienes en Hyatt Regency Salones? En total Tenemos 134 habitaciones De las cuales 25 son suites Y tenemos Una suite presidencial Que si gustas Al rato vamos Para que la conozcas Porque está muy bonita También somos Sede de los artistas Mira ahora Que es la FENAPO La Feria Nacional Potosina En la que El gobierno del estado Sí, caray Echa la casa Por la ventana Pues la verdad Es que sí Hemos sido Gratamente Bueno lo digo Hemos recibido A la gran mayoría De los De los artistas Que han llegado Han llegado aquí A su casa Hyatt Regency Y se sienten Muy bien La verdad Es que también Es un edificio Que le brinda Mucha seguridad A nuestros huéspedes Y en este caso A los artistas Muy sustentable Estoy viendo Que tienes ventanas Que te hacen ahorrar Definitivamente Tienes mucha iluminación Y eso es muy importante Ahorita Salón de eventos ¿Cuántos tienes? Tenemos en total Bueno los tres salones Frida Que tienen paneles Y obviamente forman Un gran salón El gran salón Frida Tenemos el salón Diego Rivera Tenemos ¿Cuántos metros? Estamos hablando De capacidad Para 260 personas Cómodamente Con pista Y estrado Cuando es un evento De cena Un evento social Y aparte Tenemos dos salones Más Pequeños Para Ya sabes que siempre Cuando hay una plenaria También hay juntas De trabajo Alternas Y una sala ejecutiva Que es el salón Diego Rivera Es grande Pero tiene capacidad Tiene un montaje Muy elegante Muy ejecutivo Se puede montar Hasta para 20 personas 22 personas Como máximo Pero bueno Tiene también Mucha tecnología Y demás Y te decía Que el edificio También ofrece Mucha seguridad Porque En el mismo edificio Tenemos un restaurante De especialidades Como es Gaucho Prime Tenemos un restaurante Español Que es la Gran Vía Tenemos este restaurante Sonoma Que es una De una cocina Fusión California México Muy interesante Y nuestro Que ustedes tienen Los mejores chefs En México Ah bueno Tony Carmona Por supuesto Por ahí me llegó el chisme Me dijeron Ahí está trabajando Tony Carmona Y Tony Carmona Bueno Para conocer Uno de los mejores chefs En México ¿Cómo lo hicieron? Nos lo trajimos Andaba por Dominicana Y con la conversión De marca El pasado mes De marzo Se decidió contratar Al chef Tony Carmona Tiene mucha experiencia Pues en hoteles grandes De primera línea Y viene del Caribe Viene del Caribe Y hemos hecho una mancuerna La verdad Me siento muy satisfecho De contar con todo su talento Aquí Porque un buen chef No nada más Es aquel que sabe Cómo cocinar Sino Necesita más cualidades Y además Tiene que capacitar A su equipo Y su equipo Tiene que trabajar Aunque él no esté O él descanse Bueno Tiene que estar Tienen que salir Platillos a la altura Y lo hemos logrado Se hicieron cambios En nuestro menú Vaya Estamos muy contentos A los huéspedes Les ha encantado El cambio Porque se metieron Algunos Platillos típicos De la cocina De la región De la huasteca Es impresionante La cocina huasteca Si caray Yo digo De Tabasco Que se puede decir También la cocina De Tabasco La verdad Mira los mejores quesos Vienen de Tabasco Si correcto Y pasar de los mejores quesos A la mejor cocina De la huasteca Pues es buen cambio Si yo soy tabasqueño Pero bueno He estado en todos lados He andado Pues como buen hotelero En Los Cabos En Rivera Maya En Puerto Vallarta Muchos años Amo a mi querido Vallarta también Y ahora me toca Estar en San Luis Y estoy muy contento Me encontré Una ciudad Pujante Dinámica En crecimiento Con plantas Industriales Y más parques Que vienen La verdad Es que hay mucha actividad Y una ciudad Muy segura Si La verdad Es una ciudad Capital muy segura Yo he vivido Lo que bailando Tres o cuatro veces Yo creo que Sané Potosí Y me muevo Como Juan Por mi casa Y me llamó Mucho la atención Cuando pasé por aquí Y vi la torre Hyatt Regency Y le dije A Rafael Armendar Es presidente De la ciudad De hoteles Y le dije Oye No se ve que ya Tienen un Hyatt ¿No? Eso habla De que es una ciudad En crecimiento ¿No? Sí El que las marcas Hyatt no llega A cualquier El que las grandes marcas También se fijan En ciudades medianas Bueno Es una gran señal De que la ciudad Y el estado Van por muy buen camino Y la verdad Es que Bueno También el turismo De alguna manera Tenemos a familias Que llegan aquí Duermen Y al día siguiente Se van Hacia la Huasteca Para quedarse allá A lo mejor Un par de noches Visitar Todas las bondades Que la naturaleza Le dio a esa región Que es increíble Y ya después Vuelven aquí Y al día siguiente Ya se van al aeropuerto Continúan su camino Pero es algo Que también Es importante Mencionar Que no nada más Es negocios E industrial Yo sé que las plantas Automotrices Le han dado mucho Dinamismo A esta región Pero cada vez El turismo También Empieza a ser Cada vez más importante Antes de terminar Yo me gustaría Que me dijeras Abel Hayat Rehensi Para ti ¿Qué significa? No como hotel Sino como marca Como experiencia Tieno particular Que trabajas aquí Cuando tú Escuchas la palabra Hayat ¿Qué te viene a la mente? Pues mira Para mí Hayat Es la mejor Compañía Hotelera del mundo Es una marca En donde Hay una filosofía Muy interesante Es una marca Muy incluyente A nivel Estados Unidos Pero no nada más allá Digo En todo el mundo Es una marca En la que como colaborador Realmente te integras A una familia Y Por ejemplo Tú sabes que A veces venimos De la hotelería tradicional Yo recuerdo Yo recuerdo que Hace 30 años 40 años En mi primer hotel Que fue Ujaya Por cierto No podía andar Un mesero Con el cabello largo O este O un botones No podía tener bigote Un tatuaje Olvídalo Jamás lo iban a contratar Y hoy en día Hoy en día Es una compañía Totalmente incluyente Se acepta Una persona Que tenga tatuajes Que tenga el cabello Azul Rojo Lo que sí se pide Es la higiene Por supuesto Hay estándares Que son básicos Y eso sí Pero hoy en día Y el sentido personalizado Una barba bien cortada Un bigote Bien arreglado Vaya Personas de cualquier Credo De cualquier religión Inclusive de cualquier Preferencia sexual Hoy en día De cualquier color de piel Hoy en día En Hyatt A nivel mundial Es una de las compañías Que va marcando La pauta En ser más Incluyente Gracias Gracias